Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo organizar los correos que nos entran en el Gmail de manera automática para que vayamos organizándolo en las diferentes carpetas de nuestro correo. Si aún no sabes crear carpetas, no te preocupes porque tengo otro tutorial, aquí arriba en las tarjetas lo tenéis perfecto para verlo, es muy simple, muy fácil, y nos ayudará a organizar el correo. Pero recordad que en este os voy a enseñar a organizarlo de forma automática, es la bomba, así que no os lo perdáis, vamos con la intro a toda leche, y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, vamos con el ordenador, y lo primero que hacemos es acceder a nuestro navegador de confianza, como siempre, Google Chrome, nunca falla. Una vez estamos en Google Chrome, abrimos nuestro correo, ya estamos en el correo, y ahora tenemos que observar primero a las carpetas que tenemos. En este caso, yo tengo un total de cuatro carpetas, tengo una carpeta para YouTube, otra para redes sociales, otra para Google, y otra para Facebook. Yo lo que quiero es clasificar todos los correos que me entren en la cuenta de YouTube, en la cuenta del Gmail de YouTube, y que vayan directamente a las carpetas, que no pasen por la parte de recibidos, que vayan directamente ahí, se agrupen, y yo ya los leeré cuando quiera, en función de las prioridades que tenga en este momento. Para este caso concreto, lo que voy a hacer es agrupar todos los correos que yo tengo de YouTube, y los voy a meter dentro de la carpeta, y además, voy a crear un filtro para que entren automáticamente ahí, y que no pasen por la carpeta de recibidos. Nosotros no queremos que pasen por la bandeja de entrada. Queremos que entren, como no leídos, dentro de la carpeta de YouTube. Y esto es muy importante para darle prioridad a algunos correos, algunos correos que nos interesan más que otros. Así que, lo primero que hacemos es seleccionar el correo de la cuenta de YouTube, en este caso es una cuenta de buzón automático, no responde nada, simplemente me avisa cuando me comentan dentro de YouTube, así que la voy a seleccionar, vamos a los tres puntitos, y nos vamos a filtrar mensajes similares. Nos sale esto que nos pone la cuenta de la cual hemos recibido el correo y de la cual vamos a recibir los correos y los vamos a enviar para allá, todos los correos que entren desde esta cuenta, los vamos a meter en la carpeta de YouTube. Le damos a crear filtro para esta cuenta. Y de aquí, nosotros lo que tenemos que poner es, primero, saltar recibidos, porque nosotros no queremos que vaya a la bandeja de entrada, que entre directo. Segundo, queremos que se aplique a la tarjeta de YouTube. Y tercero, vamos a poner aplicar el filtro también a las conversaciones que cumplan los criterios, a todos los correos que nos han llegado desde no reply youtube punto com. Le damos a aplicar el filtro también y le damos a crear filtro. Pues, como podéis observar, todos los correos que venían desde no reply youtube punto com, actualmente se encuentran dentro de la carpeta de YouTube. Están aquí todos sin leer. Así que ahora los hemos agrupado automáticamente para aquellos que son de no reply youtube punto com. De esta manera, lo organizamos automáticamente. Y ahora lo que voy a hacer es una demostración. Simplemente desde otra cuenta que yo tengo de Google, voy a entrar a un vídeo de YouTube, voy a comentarme, y vamos a ver dónde se agrupa este correo, y si entra a la bandeja de entrada, o entra directamente a la carpeta de YouTube. Así que recordemos el último vídeo, que es cómo convertir JPG a PDF sin programas, y vamos a ver si aparece mi comentario dentro de la carpeta de YouTube. Para ello, entro con mi cuenta secundaria a un vídeo cualquiera de mi canal, voy a irme a mi canal, entramos a un vídeo, y voy a publicar un comentario cualquiera, como por ejemplo, suscríbete si no lo estás. Le doy a comentar, y vamos a ver si este correo ha entrado directamente a nuestra carpeta de YouTube en Gmail. Bien, tigres, como podéis observar, ya no aparecen treinta y seis correos dentro de la carpeta de YouTube, sino que aparecen treinta y siete, vamos a ir a ella, y vemos que el último correo que tengo, que se me ha clasificado automáticamente, es el de nuevo comentario a cuánto dinero he ganado en YouTube, que por cierto, si no lo has visto, aquí lo tienes. Pues, aquí nos llega la notificación, suscríbete si no lo estás, y ya estaría. Se asignan automáticamente todos los correos creando filtros, y esto tigres funciona muy bien, ayuda mogollón a organizar el correo, así que, si no estás suscrito, suscríbete inmediatamente, mírate este otro vídeo que te va a ayudar un montonazo también, suscríbete, te lo repito, si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.